Kyo Kyo Min es uno de los artistas más famosos de Mianmar. Se dedica sobre todo a realizar esculturas para organismos públicos, organizaciones religiosas y entes privados. Su taller es un pequeño edificio de dos plantas situado en un barrio obrero a las afueras de Rangún, la ciudad más importante del sudeste asiático. Se ha convertido en un punto de encuentro para todos los artistas y aspirantes a artistas de la ciudad. Cada rincón de la casa-taller de Kyo Kyo Min está ocupado por estatuas de todos los tamaños que representan figuras políticas, deportivas y el santo Buda. El padre de Kyo Kyo Min supervisa siempre su trabajo. Se trata del célebre arquitecto Uwe Lang, autor de algunos de los monumentos más representativos del país. El anciano, un verdadero gurú de la arquitectura birmana, lamenta la difícil situación en la que se encuentran los jóvenes artistas de Birmania desde hace décadas. El fin del gobierno de los militares y la victoria en las elecciones de noviembre pasado del partido de la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, que tiene entre sus partidarios sobre todo a artistas e intelectuales, no parece haber traído grandes beneficios al gremio. De hecho, cada vez más artistas deciden probar suerte en el extranjero. Una de las obras que ha dado más visibilidad a Kyo Kyo Min es el busto de Ma Trai Situ Utant, un diplomático birmano considerado uno de los padres de la patria. La historia de la patria. La patria. La patria. La patria. La patria. La patria. y bien ver, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente.